Fuimos Hoy toca a las pichas Hoy vamos a lo de Google Baseball Classic Conferencia de prensa donde vamos a anunciar que soy el embajador del torneo del Clásico de Baseball Es el embajador de algo que tu ama que te gusta, que te lo disfruta Nos vamos para ir a kikear un rato Las babies prenden el turbo y piden gasolina duro, duro que le den más duro, duro que le den más duro, duro que le den más duro que le den más duro, duro que le den más duro, duro que le den más duro, duro que le den más duro que le den más chispa, ella tiene chispa chispa chispa, yo te saco chispa Empezamos desde cero, la misión fue hacer dinero ya ni se cuantas veces le da la guanta al mundo entero a lo que le llaman trabajo yo le llamo diversión no lo mato porque devora, lo mato por pasión a lo que le den más mato por pasión chispa 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 chispa